Cariño mío Esta despedida me está matando Vimos muy felices, pero hoy se terminó Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está sufriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño LevantAPI Hoy viernes tu vientre, tu elfa me engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo dirte A pesar de tanto daño Porque siempre te quedé